Feliz día del trabajador Imagínate ser transexual, ¿tipo tan indeciso vas a ser? Voy a tuitearlo Rulombo, hijo de Yuta, te vamos a matar Rulombo siempre fue malo No me sorprende que sea transfóbico, yo lo vi robar quesos cremosos en un supermercado Lo más ofensivo de ese tweet es que estoy celebrando el día del trabajador siendo youtuber Pero como anda la rulobanda, gente Estamos en Halloween, estamos en el especial de terror Y no hay nada más terrorífico para una persona famosa que sus tweets viejos Un par de días atrás hubo un quilombo entre el Dippy y la faraona Que la verdad no me podría chupar más un huevo Pero necesito contarlo para dar un poco de contexto a un par de cosas El Dippy es un cantante de cumbia que empezó a ganar mucha popularidad en las redes Y se lo toma hoy en día como un referente de opinión para algunos grupos de la sociedad, ¿no? Bueno, cuestión que Rating Cero saca una nota sobre, cito El tema del Dippy que hace apología del abuso de menores El tema youtuber Esta nota habla sobre una canción del 2008 que se llama El Cuida Del grupo El Empuje que estaba conformado en parte por el Dippy Dicha canción canta textualmente 15 años cumplió hace poquito Que fiestita que le hicimos los pibitos Hubo matraca y también hubo globitos Y ella se encargaba de soplarse un par de pitos De soplarse un par de pitos En una nota aparte quiero mostrarles una tapa De... Uno de los discos de esa banda En el 2008 Marcelo Tinelli estaba cortando polleras con la boca Si me cortas la pollera, le cortas la racha a San Lorenzo ¡Oh! ¡Qué feo es eso! ¡Qué feo es eso! ¡Qué feo es eso! ¡Muy mala! ¡Es malísima! Gracias al doctor Braverman que... Voy a trabajar sin mis manos Voy a entregar... Voy a hacer la Janssenzone Voy a entregar la tijera Y se la voy a sacar con los dientes Algo que no había hecho hasta acá Con esa voz ¡No! ¡Pero muy bien! Tinelli, Marcelo, Hugo ¡Qué desfile ahora! Y a mí no me querían enseñar el sistema reproductor masculino Porque le daba vergüenza a las profesoras Cuestión que Martín Sirio, agarrándose de esta nota Empezó a tratar al dipi de abusador en Twitter Y ahora me encuentro que el tuit fue eliminado Cosa que hasta hace unas horas no era así Sin embargo a mí me interesa más esta respuesta de Bob McCoy Que dice ¿Se acuerdan de la faraona? Bueno, le encontré en este tuit Me voy a la ventana a mirar a los nenes salir del jardín Y masturbarme mientras veo a Tomasito, mi preferido Un tuit muy incómodo de leer en voz alta, sinceramente Y muchos usuarios de Twitter dijeron Ah, bueno, ¿vas a criticar al dipi por un tema del 2008? Nosotros vamos a sacar a la luz esos dulces tuits del 2010 Y como consecuencia de eso Martín Sirio Pedófilo fue tendencia número uno Durante el 14 y 15 de octubre Pero bueno, vamos a ver ahora los mejores tuits de la faraona Sobre la pedofilia Yo sé lo que van a decir ahora de mí Mámense una verga Porque no están viendo la imagen completa, chicos Coincidentemente, el mismo día fue también tendencia Coscu Por el mismo tema Tuits del pasado Pudiendo violarse a mujeres perfectas como Clau Albertario Y se violaron a Zulma Lovato O sea, si vas a ir preso toda tu vida, se la bien Ay, Coscu, ¿qué hiciste, chinchulín? Cuestión que después de que esto saliera a la luz Coscu hizo lo más obvio que haría cualquiera Borrar el tuit Y poco después se popularizó el hashtag Coscu Cagón En el medio Coscu tira este tuit ¿Cómo me cuesta no ser un virgen? Y la verdad yo no sé si es a la forma que él tiene de pedir perdón O si de verdad está arrepentido O si está hablando de otra cosa Y la verdad esto le chupó un huevo Y ustedes dirán Lola, ¿estás comparando a Coscu con la faraona? Aguantame un segundito Que me falta un ingrediente más en esta mezcla Esto de cancelar por tuit de hace 5 años No es algo solamente de acá Les presento a Kevin Hart Actor estadounidense Invitado a conducir los Oscars del 2019 Esta invitación lo puso bajo una minuciosa lupa Que encontró un par de tuits algo ofensivos del 2011 Que onda cara de gay Acabo de ver a un reite poner toda una ala de pollo en su boca Y sacarla sin carne Dios mío, eso sí que fue gay ¿Cómo puedo saber si mi pitbull es gay? Mi perro acaba de tirarse un pedo y sonó como si hubiera silbado ¿Qué es esto? Cuestión que por esos tuits Kevin Hart optó renunciar a la conducción de los Oscars Para, cito, que su polémica no sea una distracción de una noche Que debería celebrar a tantos artistas maravillosamente talentosos Estos casos tienen, en mayor y en menor medida, algo en común Estamos juzgando con nuestros ojos contemporáneos Comentarios de hace una década atrás A ver chicos, era una época donde se permitía también un humor mucho más negro y ácido No lo estoy defendiendo porque también hay límites Hubo límites y va a haber límites Por ejemplo, sacar fotos a un jardín de infantes Eso está mal hoy, eso estuvo mal ayer y eso va a estar mal siempre A ver, aclaremos las cosas antes de seguir Porque para tergiversar las cosas en internet son todos expertos La pedofilia, las violaciones, la homofobia están mal desde siempre Yo no estoy defendiendo estos comentarios A mí no me interesa abogar ni por el Dippy, ni por Martín Sirio, ni por Coscu, ni por Kevin Hart Pero de todo esto podemos aprender cosas muy importantes y ahí es cuando me meto Claro, para sacar los trapitos del sol somos todos vivos Ay, el Dippy es un abusador, mirá lo que cantaba en el 2008 Vamos a cancelarlo, cancelenlo mis niños, cancelenlo mis lobotomizados Pero después cuando él pega un tiro y le rebota la bala Ay, cómo duele, ay, qué vergüenza, ay, cómo cambiamos como sociedad Está perfecto que estas actitudes hoy en día nos generen rechazo y vergüenza Significa que crecimos, que somos mejores, que la sociedad efectivamente evolucionó Es necesario que condenemos las actitudes negativas que tuvimos en el pasado Pero si estas actitudes de hace 10 años no nos representan ¿Por qué queremos castigarlas 10 años más tarde? Sin embargo, ahí nace otra pregunta ¿Estas actitudes negativas ya no lo representan realmente? A ver chicos, a mí no me interesa justificar A mí me interesa contextualizar, que veamos la imagen completa El tema del Dippy salió en el 2008 Los tweets de Martín Sirio son del 2010 Editando encontré que, más allá que la principal actividad de estos tweets es del 2010 Hasta el 2017 siguió con esta clase de comentarios Los tweets de Kevin Hart son del 2011 El tweet de Cosco el desde 2014 ¿Pasó mucho tiempo? Parece que no, pero pasó mucho tiempo Chicos, piénsenlo así El movimiento, ni una menos, se fundó en el 2015 Marcelo Tinelli, quien fue destacado como personalidad de la cultura de la ciudad de Buenos Aires en el 2014 Cortaba polleras con los dientes en la tele Chiche Hellblum tenía minas en pelotas en el estudio Les preguntaba si podía tocar la cola y mostrar la celulitis de ellas en la tele También, muchos de los que se escandalizan hoy son los mismos que celebran y que extrañan la libertad de expresión que tenía Marito Baracus en el 2009 Sin intención de jugar al abogado del diablo, eh Martin Sirio quería pegarla con lo que funcionaba en esa época Si no, miren este tweet Ah, y qué pasó Dije menem y me agregaron 4 followers a la vez Menem, 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 volve menem, volve menem, que vuelva la alegría El chabón para mí se la quería dar de transgresor, de comediante, que funcionaba el humor negro Mientras termino de editar el video, el día de hoy, 19 de octubre, se iniciaron formalmente acciones legales contra Martin Sirio por estos tweets Sinceramente, esto es lo mejor que puede pasar, ya que una investigación judicial va a esclarecer cualquier tipo de duda que pueda existir sobre si estos son solo comentarios o si realmente él es un pedófilo Sin embargo, qué tan lejos estamos de que el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Empieza a tomar acciones legales contra la gente que dice down, mogólico o autista tan libremente en internet Y debe intervenir la justicia para esclarecer si son solo comentarios o si realmente es discriminación y expresión de odio Qué diferente hubiera sido este tema si al que hubieran funado era Marito Boracus o Albananero Qué diferente hubieran sido muchas posturas que se tomaron alrededor de este tema Mi conclusión final es, redobles de tambores, por favor ¿Podemos cancelar la cultura de la cancelación, por favor? Perdón, ¿eh? Perdón, pero ¿cómo van a tomar algo de hace 6 años atrás para definir a una persona hoy? Con esa lógica nos siguen definiendo las cosas que hicimos de adolescentes, ¿eh? Además, chicos, perdón, ¿eh? No es que hicieron esas cosas, sino que son comentarios boludos, son tweets Son literalmente tweets ¿Es acaso Coscu cabón por borrar un tweet que ya no lo representa? Chicos, insisto, si yo estoy hablando de este tema no es porque me importa Coscu, Eldipi, Martín Sirio o Kevin Hart Es porque me parece irrisible la cultura de la cancelación A ver, chicos, yo cuando me popularicé con Rulombo, borré mis redes sociales de adolescente Porque no quería que comentarios que yo habré tirado cuando tenías hace 5 años atrás o 10 años atrás Me definan como persona hoy porque ya no lo hacen Así que, gente, si quieren funarme, acá están mis redes sociales Si están viendo este video durante el estreno, les recuerdo que ahora mismo estamos en vivo en trovo.live barra Rulombo Así que vengan, únanse al stream y debatamos sobre este video si tienen ganas Y si no están viendo el video en el estreno, vayan igual, peguenme un follow que prendo casi todos los días Amigos, y como digo siempre, muchas gracias por estar, muchas gracias por venir Y nos veremos en el próximo video de Rulombo